Ahí estás. Otra gran señal de que has llegado a una fiesta. Es que no hay un timbre. Hay un hoyo donde solía haber un timbre con un mecate blanco que ya está negro y un letreo que dice, ¡jale fuerte! Y ahí estás como cuasimodo afuera de la fiesta tocando una pinche campanita ahí. ¡Jol, jol, jol! ¡Jol, jol, jol! ¡Jol, jol, jol, jol! Y mientras estás jalando, la campana llega a tu cabeza a esta pregunta existencialista que es ¿Estaré jalando lo suficientemente fuerte? ¿Estaré siendo escuchado en este momento? Y ahí le sigues dando jol, 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 jol. Y todos esos pensamientos de paranoia son interrumpidos por uno de tus amigos que te dice, ¡Wey! ¿Qué tal que nos vamos ya? Antes de que nos maten. Algo que, ¡chst! No, espérense. Este güey es chido. Este güey alborea chido en la oficina. Ahorita van a ver. Jol, 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 jol. Y en eso por fin te abren la puerta. Por fin te abren la puerta. Pero no. No es tu queridísimo amigo asdrúbal. No es el buen asdrúbal que te alborea en la oficina. Es un güey que ni siquiera conoces. Que está hasta el ano de pedo drogado. Ubican la biface que es marihuana con alcohol. Este güey está cuatriface a la verga. No entiende su realidad, pero sabes que está agresivo. ¿Lo ves abrir la puerta del güey? ¿Qué? Que ya que te enfoque el güey. A ver, ¿y este güero puto qué? Oye, vengo llegando. Pues llégale a la verga, cabrón. Te lo dije a medio show, güey. No lo entiendes, por eso nos cagas. Están todos pendejos. Intentas negociar con este güey. No, lo que pasa es que somos amigos de la oficina. Somos amigos de lasdrúbales. ¿Ah, vienen con lasdrúbales? Sí, venimos con lasdrúbales. ¿Por qué no vienen a mamarme a la culeros? ¿Eh? ¿Te crees muy verguita, pendejón? Órale, güey. Rífate un truco, cabrón. Órale, güey. Bríncale a los putazos. ¿Sabes lo que me ha pasado? No sé que tengo una cara golpeable. Pero eso me ha tocado, que voy a entrar a una fiesta y que ya me estén haciendo pedo en la entrada. Uno de estos besos. ¿Te crees muy verguita, no, güey? Órale, güey. ¿Te crees muy verguita ahí con tu pinche bolsita de loxo? No, pues este, son, son, este, son, este, chelas para la fiesta. Órale, güey. Muy verguita, ponlas en el pinche piso, güey. Órale, güey. Órale, güey. Ándale, cabrón. Y empiezan a decir estos términos mexicanos previos a pleito que jamás he entendido. Dicen como, órale, güey. A ver, cabrón, en qué casuela pican más las rajas, güey. Vamos a averiguar, cabrón. Órale, güey. A ver qué jefa dio más chiche, culero. Órale, güey. A ver a qué niño le pesa más el pañal, de plano, güey. Órale, vamos a ver, güey. Y dicen esta que es completamente real. Mujeres, les pido una disculpa. Niños que estén viendo en casa, les pido una disculpa. Esta es completamente real. Esta no salió de mi cabeza. Esta es una frase real que se utiliza previo a los putazos. Órale, güey. Vamos a ver a quién le apesta más la verga. Vamos a ver a quién le apesta más la verga. A mí eso no me suena a putazos. A mí eso me suena a un concurso de ver a quién le apesta más la verga. ¿Y quién va a ser el juez? Pobre cabrón, me está un güey ahí sentado. A ver, salgan sus vergas, chocándolas. Vámonos con la... ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es eso? Yo no quiero ser el güey con la verga más apestosa. Yo me la iría a lavar. Oigan, una disculpa por cualquier inconveniente que haya causado la apesta de mi verga esta noche. Ahora vuelvo con ustedes. Saben a quién apesta más la verga. O sea, estás negociando tu vida con este cabrón. No, de veras, no le quiero leer la verga a nadie nomás. Quiero pasar a la fiesta. ¡Órale, güey, muy verguita! Y en eso cuando está a punto de romper la atención llega tu amigo Asdrúbal a salvarte. Y como... Tranquilo, tranquilo, mi chingón. Estás todo drogado y pédate para allá, güey. Tranquilos, bienvenidos, pásense, güey. Les presento al chingón, un cuate de la cuadra. ¿Ese es su apodo, el chingón? Hola, chingón. ¿Cómo estás? Y cuando te presentan al chingón, el güey ya se porta a poca madre. Ah, no, la neta, qué chido que hayas venido, güey. Adelante, güey. Siéntanse en su casa, güey. Esta es su casa, güey. Pásense, adentro nos olemos las vergas. Y cruzas la puerta. Y ahora sí te das cuenta. Estás en el epicentro de una fiesta. Las señales no podrían ser más claras. Es una morra madreándose a su güey. Un taxista mamándose al otro taxista. La abuelita de alguien repartiendo taquitos dorados por la fiesta. En un slam la sacan volando. No se pasen de verla. ¿Quién sacó volando a mi abuelita, güey? Un cabrón preparando aguas locas acá. Agitando 20 litros de alcohol corriente. Buen estado total de tamarindo, ¿eh? En una esquina siempre hay chaquitas. Eso me daba las fiestas a las que iba en la prepa. Me encantaba que siempre en una esquina había como tres chaquitas así. Una vez fui a una donde estaban tres así con sus playeras largas, sus pantalones que les quedaban guangos. Había tres en una esquina. Uno estaba pintado. Uno tenía la cara pintada de mimo. Esto no aporta nada a la anécdota, pero se los quería comentar porque se me hace interesante. Y desde su esquina estaban parados ahí. Y desde esa esquina gritaban, ¡Ya pongan a los cumbia kings! ¡Ya pongan a los cumbia kings! Y en eso pusieron a los cumbia kings y dije, ¡Ah! Con razón querían oír a los cumbia kings. Estaban extasiados. O sea, habían los raps completos de las canciones. Estaban acá de, Siento cuando se mis ojos cuentan que tienen quiero que tengo mitos y niñas. Todas se las hace. Cuento cuando se que tus ojos quiero, 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 quiero contigo. Tiene que apagar con el paso del chaquita. Baja un tantito, baja en la tarotita. Tiene que pati, tiene que tiri. Tiene que pati, tiene que pati. ¿Esa huevo? ¿A huevo? Vámonos a esa esquinita. ¿Te vas a bailar con estos güeyes ahí? Exacto, güero. Mándala a verga el chingón. Está bien pendejo. Está todo drogado ese güey. Aquí te enseñamos a bailar. Están echando desmadre Porque entienden El significado De una fiesta Que es bailar Es echar desmadre Pasársela bien Sin embargo Hay gente que dice Güey Qué miedo Te va a meter A una de esas fiestas Güey Qué miedo Que se meta esa gente A tus fiestas ¿De qué estás hablando? La frase es real Entre más corriente Más ambiente Exacto Sí Sí Mientras en la fiesta Añera Estás acá Con los chaquitas Aprendiendo tus mejores Pasos de baile Vas a una fiesta fresa ¿Quién es el DJ De una fiesta fresa? Un pinche iPhone Conectado a las bocinas Ahí sonando ¿Bueno? ¿Qué onda, ma? Este Sí, ya están llegando Nada, hielos Yo creo Sí Sí, mami Besito Te quiero Aló, bubu Sí Te quiero, ma Ahorita nos vemos Con cuya yo Sí Mi mamá, güey Es una pendeja ¿Quién creó algo De David Guetta, güey? ¿Vas a una fiesta ñera? ¿Quién es el DJ? ¡Un DJ! ¡Un DJ! ¿Qué onda? ¿Los ves ahí Tocando cumbias rebajadas? Hay cumbia rebajada Cumbia más rebajada Otro poquito más rebajada Y ahí ves a los chaquitas En la esquina Cumbia chinga la madre ¡Huevo! ¿Entienden? ¿Entienden el significado? El desmadre de una fiesta Los DJ son poca madre Una vez me tocó En una fiesta Donde el DJ Ok, no estaba necesariamente Poniendo cumbias Pero traía música electrónica Estaba tocando Y tenía Tenía su micrófono así Y estaba tocando Y cada vez que cambiaba La canción Avisaba Se acercaba al micrófono Y avisaba Ahí está el cambio Eso hacía Se acercaba al micrófono Y decía Ahí está el cambio Como ¿Qué iba a pasar Si no avisaba Que ahí estaba el cambio? ¿Quién carajos Iba a estar en la fiesta acá? Si este DJ es bueno ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ahora no sé ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Allí está el cambio Ah, huevo Qué bueno que avisa Eso Es una fiesta fresa Requieres de Formación básica Algo lo que sea Algo así como El resultado del partido ¿Alguien sabe Cómo quedó el fútbol? ¿Alguien vio el fútbol? No, güey No soy pobre, güey ¿Tú viste el fútbol? No, güey No soy un pinche naco, güey ¿Fút? ¿Alguien vio el resultado del fútbol? ¿Traes tu celular? No tengo pila, güey Pinche esta culera O mi cargador hay Ok Ya no me enteré Del resultado del fútbol Paso una fiesta ñera Llegan con el resultado Porque pierden del partido Es un cabrón entrar A la fiesta con seis chelas De estadio amontonadas Oreando la playera De la América ¡Hoy voluela! ¡Vijos de su puta madre, güey! ¡Tres a cero! ¡El regreso de su papá! ¡Pacomemos, cabrones! Y te empiezan a explicar Los goles Te empiezan a explicar los goles No lo dejan en el resultado Te los empiezan a explicar Ven, ven, güey Te explico, güey El primero, güey La meten así de centro Está solito delantero Y nomás le hace La primera, güey La segunda así Pincho centro de intención, güey Recorta, mete el centro Y nomás le hace Y le hace Segunda penal, güey Y echó a la saca, güey Su papá, güey Algarrinche le sacó a la verga Tercero así Minuto 90, güey Estás bien chiquín, güey Ya valiendo, güey Suben todos los defensas, güey Y uno nomás brinca de lejos Y le hace Y tú lo estás escuchando Tú y nomás le haces Y, güey, estuvo cabrón, güey Y hubiera sido Te voy a decir una cosa, güey Hoy se vio aquí en la fiesta Está más la verga, güey Y esa la Esa hoy se vio, la neta, güey No se la ha lavado O estuvo jugando muy fuerte En el partido Es lo que sucedió ahí Fue una fiesta fresa Se empieza a acabar el alcohol ¿Y qué hace la gente? Empieza a hablar mal Del güey de la fiesta Empieza a hablar mal Del cumpleañero ¿Es neta, güey? ¿Es neta que se acabó el alcohol, güey? ¿Qué pendejo, güey? ¿Es pobre, güey? ¿Es pobre o pendejo, güey? ¿Qué pendejo, güey? ¿Cómo se acabó el alcohol, güey? ¿Qué fue tan estúpido, güey? Es una fiesta añera Se empieza a acabar el alcohol Y uno de los chaquitas Se va a acercar contigo Y te va a decir Eh, canar, güey Nos caíste chido, güey No sé si te gustó Habías conmigo Aquí nos acabamos Hace un poco, güey Pero tú chito Ah, güey Mira, güey ¿Te sirvo, güey? ¿Te sirvo, cubita? ¿Qué le gritan algo a un colega? Te da la cúbreme Que estoy sirviendo, cabrón Listo, ahí está Toma tu cubita Y ya que te acabes de servir, güey La pones aquí atrás de la banca O la pones aquí, si quieres Y nomás le bailas enfrente Mira, ahí está ¿Te ves? ¿Te ves? ¿Te ves? Y así nos cubrimos todos Nos tiramos paro Me estoy cansando ¿Quién tira paro, bandita? ¿Quién tira? Entra Nayeli con doblele No hay pedo Para eso estamos, familia Somos más familia que nunca Porque mis papás son primos Esa huevo Aquí tengo Tengo a mi banda Es una fiesta fresa De plano se acaba el alcohol ¿Qué hace la gente? Se va de la fiesta Abandona el inmueble ¿En serio, güey? ¿Es neta que se acabó el alcohol? Les dije, güey, este güey es pobre, güey Pobre y pendejo, güey Pendejo, güey Yo güey roto, güey Vámonos al Roy Monroe After Party Bar Richie for the Bridges and Shit Un amigo es socio Una fiesta ñera De plano se acaba el alcohol ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder cuando se acaba el alcohol En la fiesta ñera? Vas a ver al cumpleañero Agarrar el micrófono del DJ Y decir Perdón, bandita Perdón, bandita Perdón, rapidísimo Audio, listo Perdón, bandita Perdón que interrumpa la fiesta Ya sé Rapidísimo Tengo un aviso que hacer ¡Chingas a tu madre, droga! Ahorita, primero el aviso No, y la neta El aviso es tan sincero que bien Hasta voy a dar las gracias al padre Arturo Que nos prestó su A Chile la cagué yo Díganme en pendejo si quieren Calcule mal el chupi Y se acaba de terminar ¡Vente a la verga, droga! Todavía que nos debes venir hasta Tepopostita ¡Eh! Se dice Tepchicastita Y en mi defensa Ustedes sacaron volando a mi abuelito Y yo no les dije nada ¿Verdad? Y ahí ves al chingón Sí es cierto, güey Sacaron volando a la señora, güey Ya estaba llorando, güey Nomás le quedaba un taco, güey Está mala de su rodilla No se pasen de verga, güey Entonces yo sé que la cagué, bandita ¿Ok? Yo sé que la cagué Les voy a decir una cosa Dios aprieta Pero abarrotes, Gaby Cierra hasta tarde, bandita Abarrotes, Gaby Cierra hasta tarde, precisamente Así es, bandita Y les voy a decir una cosa Se está formando una cooperación Se está formando una vaquita Para ir a comprar más alcohol Está aquí mi queridísimo amigo ¿Cómo tenemos, amigo? Está aquí mi queridísimo amigo Osmar Dispuesto a poner su Chevy blanco Para ir a comprar el alcohol de la fiesta Siempre y cuando le compremos unos cigarros Malboro light A él, a su novia Lo cual se me hace Perdón Siempre y cuando le compremos unos cigarros Polmo light A él, a su novia Lo cual se me hace bastante justo Por unir a comprar el alcohol ¿A poco no está justo, bandita? ¿A poco no está justo, bandita? Entonces, sí Así es, bandita Vamos a ir pasando el dinero De manera organizada Hasta que llegue aquí A donde está la consola del DJ Donde están las manos de un servidor Para ir a comprar el dinero Para la fiesta Y seguir con ustedes Seguimos con ustedes y todos Sí Venga Y empiezan a pasar el barro Empiezan a pasar el barro De manera organizada Como si estuvieran en misa Como si estuvieran en el camión Nadie se roba un peso Solo van sacando acá Uniendo monedas de 5 Monedas de 10 Billetes de 20 Y un generoso que suelta Un tostón a la verga Todo para que Llegue Esta montaña de morralla Y monedas A las manos del cumpleañero Y el cumpleañero puede decir Listo, bandita Ya se juntó Ahora sí, chido del dinero Volvemos ahorita con ustedes Y el DJ saque una moneda De su bolsa Y diga Ahí está el cambio Y cuando volteas la cara Por una extraña razón Estás de copiloto En el Chevy Blanco de Osmar No sabes No sabes qué sucedió Hubo un parpadeo ahí Que cuando abriste los ojos Ya ibas de copiloto Con el Chevy Blanco de Osmar Ya iba Osmar manejando Contándote toda su biografía Y como No, carnal La piedra es una droga culera Eso es algo que sí Te puedo decir Yo por eso ya sobrio De todas las drogas Mi puro pinche polmo Light y ya La neta Hay momentos que te cambian En la vida Y el mío sí fue mi nenita La neta La neta Cuando veo a mi nenita Así Híjole Cómo me apasiona mi nenita Está re preciosa La verdad Por ella fue que cambié O sea Yo me acuerdo Cuando nació mi nenita Cómo la fui a ver al cunero La fui a ver al cunero Y me volteó a ver así Con sus ojitos de bebé Con sus ojitos de bebito Me volteó a ver y me dijo Papito ya no te drogues O sea No me lo dijo Lo aluciné por la piedra Pero te das cuenta El nivel de chingadera Que te estás metiendo Entonces sí carnal Yo desde ese entonces Ya mira Pinche sobre wey Superé todas las adicciones Menos las del polmo Light Y sí El wey efectivamente Superó todas las adicciones Menos las del polmo Light Y la de la puta velocidad Te va contando Su biografía Y pareciera que quisiera Terminar con ella El wey Ven chinga El wey No sí Mi nenita me cambió Me hizo más responsable Conmigo mismo El wey ven chinga Volándose topes Trepándose a la banqueta Pasándose alto Ahí dale eso Ahí para la derecha Para ver la foto Mejor maneja No nos mates El wey ven chinga Tranquilo Está bajo control Muy buen putiza El wey Platicándote Y en eso ves los radares De velocidad Cómo le toman fotos Al coche Así Es de huevo De aquí soy Le voy a decir Para que te calme Oye Osmar Si está Si está muy bonita Tu biografía Y lo de tu nenita Y tu vida Pero este Nos viene tomando foto El radar de velocidad No hay pedo Ni traigo placas Esas son fiestas Vergas chinga Esas son fiestas Chingonas Y no mamadas Esas son fiestas Gracias.